Las personas entre 18 y 57 años de edad con factores de riesgo como cáncer, presión alta, diabetes, enfermedades renal crónica, sida, asma o bronquites, y que pertenezcan al área de salud de Florencia en San Carlos, deberán de solicitar una cita para que sean inyectados contra el COVID-19 lo más pronto. Lo podrán hacer mediante el WhatsApp 86-99-2406. La ventaja es que serán vacunados en una área más amplia, segura, ya que la dirección regional del Instituto Tecnológico de Costa Rica en Santa Clara dispondrá de este espacio para que opere un moderno centro de vacunación. Lo anterior responde a un esfuerzo entre las autoridades educativas y el área de salud de Florencia. Por eso invito a todas las personas a aprovechar esta grandiosa oportunidad para vacunarse contra COVID-19 aquí en el TEC en San Carlos. Agradezco también a la Caja Costarricense del Seguro Social por la Confianza, al personal del CETEC y a la directora del DEVESA, doctora Noydis Salazar, y al personal del área de salud por la disposición a colaborar en esta iniciativa interinstitucional que es para beneficio de la ciudadanía de la región Huétar Norte. La jornada de vacunación se realizará este jueves 20 y el viernes 21 de mayo con horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde en el Centro de Transferencia Tecnológica y Educación Continua de la Dirección Regional del Instituto Tecnológico de Costa Rica en Santa Clara en Florencia de San Carlos.